Es más, entonces si ahora vos te ve con condiciones, te gusta, y hacelo y no hagas lo que está de moda como para pertenecer o para sonar en el ruido, porque lo que ya está hecho, ya está hecho, ¿entendés? Como el trap obviamente tuvo su época, yo considero que me salgo un poco, porque el trap que yo hago no va tan dirigido a, ¿viste? Por ahí el top 50 de Argentina son casi todas canciones del amor y tomé y fumé y nos reencontramos y nos fuimos y tu novio y mi novio, y por ahí yo voy más a otra cosa a los chicos, ¿entendés? Como que se superen, que sepan, o sea, yo también estuve en un depósito de, como te digo, recontra caliente porque me estaba perdiendo tal compromiso que tenía que estar metido pero mi cabeza estaba que cuando yo cobraba me iba a ir a comprar mi computadora, mi placa, mi todo para poder perseverar y sobre todo no mirar al costado, ese es un consejo que nunca lo di en una entrevista pero últimamente estuve, como que me salta todo el tiempo en Instagram, en Twitter, en la psicología sobre todo no mirar el reloj del otro, ¿viste? Porque alguno dice, yo tengo 24 y por ahí tengo amigos que tienen 19 y, ¿entendés? que están re pegados, tienen toda su plata su casa, su familia ganada, yo tengo 24 y digo, ¿entendés? como por... yo también lo quiero, ¿entendés? pero siempre de un lado optimista, ¿no? o sea, siempre sanamente y diciendo, che, si los pibes pudieron haciéndolo de corazón y rompiéndose el lomo con disciplina, yo puedo, él puede, todos pueden o sea, es cuestión de ponerse a laburar Bien, una pregunta un poquito más indirecta o por así decirlo, ¿tenés algún pensamiento o linaje político? No, y no me voy a meter, pero primero porque no quiero, o sea, perdón si por ahí tendría que hacerlo, pero soy uruguayo, entonces yo no viví cosas que mucha gente vivió de acá y no me podría poner a charlar a la altura, que me cuente algo que pasó en el 2000, en el 2001, en el 2005, en el 2010, porque yo la realidad es que acá en Argentina, en Capital Federal, vivo hace 6 años, que no es tanto, o sea, hoy tengo 24 y desde los 17, 18 que vivo acá, con mi familia que nos vinimos, y si te puedo hablar de política por ahí te puedo decir, che, la verdad que el Pepe Mujica lo amo, porque mi viejo lo aman y de toda la vida, pero estamos hablando de algo de Uruguay, de acá a Argentina no te sabría, no me podría orientar a algo que no puedo ayudar No puedo votar, o sea, que si no puedo votar, por más que tenga un pensamiento, no podría Bueno, pero sin embargo, tu mensaje igual llega a los jóvenes, más allá de donde vengas, de donde provengas vos, tu mensaje llega, por eso te vuelvo a preguntar, en alguna preferencia, si pudieras votar, ¿a quién elegirías? Voto en blanco ¿Directamente? No, voto en blanco ¿Y a los chicos qué les dirías, que voten en blanco o que sigan lo que piensan? Que sigan sus ideales según sus experiencias, porque yo no me puedo poner en la piel de una familia que sufrió algo o que tuvo una buena pasada por algo que pasó, entonces como que yo me preocupo por mi familia, que a mi familia no le falte nada, y si ahora estamos en Argentina, el día de mañana me gustaría vivir en Estados Unidos, en España, por ahí, para tener una calidad de vida mejor, para que el día de mañana que tenga un hijo, porque pueda estar en un primer mundo, pero es una decisión personal, no quiere decir que la gente se tiene que ir, siento que cada uno tiene que vivir su realidad, acá en Argentina son una bocha de gente, que eso no es algo menor, o sea, estamos hablando de que en Uruguay hay 3 millones de personas, o sea, y es así literalmente, es mi país y lo amo, pero acá me tomé un avión que demoré más, el avión demoró más en llegar a San Juan que llegar a Uruguay, o sea, Uruguay era más cerca, entonces al haber tanta gente, tanta industria, ganadería, agricultura, tantas cosas que yo no estoy empapado en el asunto, no me podría meter porque quizás le estaría faltando respeto de cierta manera a alguien que vivió algo heavy. Bueno, la última pregunta, ya te dejo tranquilo, ¿cuál es tu tema ahora que sea el boom y que uno de tus favoritos? Mi tema favorito es la visión, es el anteúltimo tema que canté en el show, no sé si lo pudieron ver, pero es un tema que habla súper de la superación y que aprendan a quedarse con la gente que estuvo cuando ustedes estaban ahí en un cuarto, en un estudio chiquito, en el living comiendo algo, diciéndole, mirando un video de un artista re pegado en un show diciendo, yo quiero estar ahí, que esa gente que te apoyó, te golpeó la espalda, te fue a buscar, estuvo en tu show, estuvo cuando nadie estaba, que conserven a esa gente que tuvo la visión con ustedes porque fueron parte realmente del proceso, esto no es de uno. Yo vengo con mi DJ, con Jero, que él fue el que me hizo el contacto directo para que yo pueda arrancar a sacar música profesionalmente acá en Argentina, que no es menor y hoy en día, día, aparte de ser dueño de una fiesta de capital que para mí es la mejor, que se llama fiesta calor, aparte de eso, él es host también, me lo traje como host, que sería el presentador, y también a Luque, que es un chico que vino y me dijo, amigo, a mí me gusta lo que hacéis, yo le dije, bueno, qué onda, y ahí nos fuimos conociendo todos con un tiempo, y bueno, hoy en día estamos trabajando juntos, él tiene su sueldo, los pibes tienen su sueldo y fueron los pibes que realmente me dijeron, che, yo quiero estar con vos, no me importa la plata, y bueno, hoy en día va a ser así y hasta el día que estemos allá arriba, que va a pasar, vamos a estar ahí los mismos, y capaz sumamos gente para trabajar porque siempre está bien, siempre es necesario. Bueno, Falc, ¿dónde te vas a estar presentando próximamente para que todos los seguidores y los videntes del canal puedan saber dónde vas a estar? Mirá, yo ahora vuelvo a Capital y tengo que hablar con mi equipo de trabajo porque la verdad que no tengo idea, porque me quiero tomar un break de descansar un poco, de distender, de irme con alguien de mi familia a algún lado porque no me tomé vacaciones en verano, entonces ya les avisé, les dije, mirá, el fin desde lo que queda de abril, viste que ahora viene un fin de largo, me voy, no sé a dónde, no sé si irme a Paysandú, no sé si conocen Paysandú, pero es el interior de Uruguay que es a tres horas y media capital, no sé si irme a Mar del Plata que hay un evento de un amigo que rapea, no sé, pero quiero desaparecer mi mente un poco porque estoy muy metido trabajando en el estudio por ahí en un disco y esas cosas, ya te tiré un regalito, ya se me escapó, trabajando para cuando ya falta poco para poder sacar música, que tuve unos asuntos ahí que bueno, ya se va a poder saber un poco más de lo legal y eso, y quiero como distender eso y cuando vuelva, ver qué onda, porque sé que hay muchas cosas, sé que hay fechas municipales en Capital, yo ya he tocado en Tecnópolis, en Lollapalooza, que bueno, ya pasó, en la FD de Paraná, y siempre como hubo un buen visto, siempre es como, che, qué onda este año, venís, no venís, y es tipo, bueno, charlemos, pero la verdad que no hablé con mi equipo todavía del calendario de mayo para adelante. Bueno, la verdad que eso es súper buena onda, me encanta lo que transmitís, el mensaje, y se nota la superación y el laburo que le metés, y el talento que tenés. El último mensaje para el Tecnópolis de San Juanino. Muchas gracias por estar acá, desde que yo llegué hasta que fui, gente que fue al hotel por una foto, por una firma, por la comida sobre todo, que me encanta comer, amo comer, y la verdad que me alimentaron épico acá todo, desde el cafecito hasta todo, y sobre todo que tengan una visión de hacer lo que les guste, si a ustedes les gusta el trap, y por ahí si cruzan, me dijeron que Mendoza es cerca, verdad, si van a Mendoza y por ahí no se escucha tanto el trap, y bueno, no se vayan a otro lugar a hacer algo que por ahí no los está llenando, hagan lo que los llena, que de a poco las cosas pasan, o sea, la ley de atracción, si vos lo traés, algo va a pasar, a mí me pasó que Rodolfo Colombo y el hijo dijeron, che, yo quiero traer a Falke porque me gusta el show en vivo, y vamos a hacerlo, y yo a Rodolfo Colombo no lo conocía, al hijo tampoco, hoy en día me voy empapado de conocimiento, de gente que desde que me vendió un plato de comida hasta me acompañó y me dijo, che, lo que necesites, piola, nada, contento y que le metan, que no se queden en hacer lo que todo el mundo hace, que hagan lo que ellos quieran, que disfruten. Bueno, si salgo enfocado de entrar no pasa nada. Bueno, muy bien, hasta ahí entonces, a Falke912, a Santiago.